Hola amigos como están hoy les traigo algo muy sencillo que me compartió ahí el amigo Ale en facebook y bueno la verdad que me gustó y decidí hacerlo una traga de portón fíjense como es ahí trabó para abrir tenemos que correrlo y se abre esto yo lo puse el portón corredizo porque no es un portón corredizo pero tranquilamente puede ir en un portón para abrir se me ocurre para los chicos los portoncitos de la escalera que vieron que hay que tener cuidado porque los chicos pasan y bueno lo que hay que tener en cuenta yo acá lo hice con un tubito un bolillero que encontré ahora les dejo las medidas pero hay que tener en cuenta que esto tiene que girar libre ahí libre ahí y después calzarse en el otro cañito dejarlo un poquito de diferencia calzarse ahí para que apriete y no lo puedan abrir creo que es una opción muy sencilla hay millones de traba de portón pero esta está muy buena y bueno como ya les dije no es idea mía me la pasaron por facebook la verdad que me encantó y así que decidí hacerlo espero les guste la puedan hacer ahora les dejo el paso a paso un saludo para todos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.